... Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con las estrofas de nuestro himno nacional argentino como marco, vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la docentésima septuagésima quinta colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Agradecemos a todos, las autoridades pueden volver a sus ubicaciones. Esta difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo es una oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que los argentinos podemos hacer realidad la utopía de un país mejor, con profesionales mejores y también como seres humanos, en donde valores como la solidaridad y el compromiso social se eleven por encima de nosotros mismos. La pandemia nos ha obligado a modificar muchas de nuestras acciones y hábitos, en algunos casos al menos en el corto y mediano plazo. Es por ello que por primera vez asistimos a una colación de grado y posgrado de manera virtual. En virtud de ello, y para disfrutar de una mejor organización de este acto, les vamos a solicitar, por favor, a los egresados y egresadas que están conectados en este momento, silenciar sus micrófonos, pero también encender sus cámaras en sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. El área de ceremonial de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que esta modalidad y transmisión de este acto académico se enmarca dentro del cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 260, con fecha del 1 de marzo del 2020 y sus normativas complementarias emitidas por nuestra Universidad. Vale la pena aclarar que todas las personas que se encuentran de manera presencial en esta ceremonia, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se encuentran bajo estricto cumplimiento de todos los protocolos establecidos por esta institución, de acuerdo a la resolución rectoral número 274 barra 20. En esta oportunidad se realizará la ceremonia de colación virtual perteneciente a los egresados y egresadas de la Facultad de Ciencias Económicas. Cabe aclarar que durante los actos transcurridos ya durante esta jornada y los que vamos a estar realizando mañana también, en total son 648 títulos de grado y posgrado que la Universidad Nacional de Río Cuarto va a estar entregando mediante esta modalidad virtual en primer lugar, pero luego también bajo estrictos protocolos se lo entregará de manera personal. El profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, preside esta ceremonia. Se encuentra acompañado también por el profesor Jorge González, vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Además, están acompañados por la profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, y el profesor Héctor Estropa, subsecretario académico también de nuestra Universidad. Se encuentran presentes, acompañados de manera virtual del otro lado de la pantalla, de más autoridades de la Universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy la Universidad se complace con la presencia de familiares y amigos de los graduados. A todos y cada uno de ustedes les damos la más cordial y cálida bienvenida a esta sala virtual. Hemos recibido felicitaciones, saludos y el acompañamiento especial de universidades nacionales de todo el país que agradecen esta iniciativa por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto de cumplir con la entrega de los títulos profesionales. Entre ellas nos han saludado Villa María, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, entre otras instituciones públicas que nos están acompañando en esta iniciativa de realizar una colación de grado y posgrado de manera virtual. Les agradecemos que estén presentes. En esta emotiva ceremonia de colación de grado y posgrado, consideramos relevante escuchar las palabras de quienes hoy son exalumnos. Por tal motivo, habla la reciente contadora pública, Sofía Natalia Real, quien hablará en representación de los graduados que hoy reciben su título. Señor rector y vicerector, señora decana, señores decanos, profesores y profesoras, autoridades presentes, compañeros y compañeras, graduados y graduadas, buenas tardes y gracias a todos y todas por acompañarnos. Representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros graduados. Y quisiera empezar agradeciendo a la universidad por habernos dado esta hermosa oportunidad y a su vez una gran responsabilidad. No resultará fácil transmitir lo que siente cada uno de ustedes, pero será mi compromiso intentar hacerlo. Estamos reunidos en este acto tan importante, celebrando la finalización de una etapa y el comienzo de otra. Tenemos sentimientos encontrados, una alegría gigante por haber logrado una meta personal, pero seguramente invadidos de nostalgia por esos recuerdos que se nos vienen a la mente. Dejamos de ser estudiantes universitarios para enfrentarnos con un nuevo desafío, el de ser profesionales. Hace unos años entrábamos a la universidad, algunos sin saber realmente si era la carrera apropiada y otros muy convencidos, pero con miedo a incertidumbre por lo que vendría. Con el pasar de los días, la universidad se convirtió en nuestra segunda casa. En ella pasamos miles de momentos, encontramos amigos, vivimos nuevas experiencias y seguramente tendremos millones de anécdotas. Hemos logrado transitar esta etapa con éxito y hoy es una demostración de ello. Este éxito nos pertenece a cada uno de nosotros, es nuestro, por nuestra dedicación, por las largas horas de estudio, por la perseverancia y por no rendirnos. ¿Quién no se acuerda el primer día de clases? Ansiosos a la espera de conocer a los nuevos compañeros. ¿Cómo olvidar a aquellos nervios que nos invadían antes de cada parcial o final? Pero qué satisfacción tan gratificante cuando todo resultaba como esperábamos. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta que dio a una pregunta del profesor, por esa nota que se sacó en una asignatura, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros simplemente por el hecho de habernos conocido. Hoy nos vamos con el tan preciado y esperado título y esto nos genera gran felicidad, pero a la vez cierta melancolía. Irse a algunos lugares no siempre es tan fácil. Por eso nos llega el momento de expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta etapa. A nuestros amigos y compañeros que eran el sostén cuando algo no iba bien, a nuestra familia y muy especialmente a nuestros padres, que sin su apoyo esto hubiera sido imposible. Por último, quería agradecer infinitamente a la Universidad Nacional de Río Cuarto en todo su conjunto por la oportunidad de acceder a la educación pública y gratuita, con todo lo que eso significa. Una educación de un nivel académico de excelencia. A nuestros profesores, que nos enseñaron y capacitaron, sacando lo mejor de cada uno y nos acompañaron día a día. Celebro y espero que siempre exista la posibilidad de acceder a la educación pública, gratuita y de calidad. Llega el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad y a la vida universitaria. Llega el momento de empezar una nueva etapa y les deseo que esté lleno de felicidad. Un abrazo muy fuerte a todos, gracias por su atención y buenas tardes. Agradecemos especialmente a Sofía Natalia Real, ella es reciente contadora pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas. Arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado, la toma de juramento. La misma estará a cargo del señor rector de nuestra universidad, profesor Roberto Rovere. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos por favor a todos los egresados activar sus micrófonos en sus dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en el que el señor rector así lo solicite. Señor rector, por favor. Muy buenas tardes, egresadas, egresados. En representación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto se hago entrega hoy del diploma que los habilita para el ejercicio de la profesión que han elegido. Es un momento emotivo en el que esta institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto compartido con familiares, con amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, las instituciones y ante la sociedad. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y su compromiso. Juran y se comprometen a defender la vida, los derechos humanos y civiles de las personas y el medio ambiente. Más allá de las diferencias políticas, religiosas o culturales, Juran y se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando su condición como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida y elecciones ideológicas. Juran y se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social y contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa e igualitaria. Juran y se comprometen a defender y a sostener la educación pública y gratuita como derecho irrenunciable, orientado a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social. Juran y se comprometen con actitud ética y solidaria a hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento y a la distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. Juran y se comprometen. Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Felicitaciones a todas y a todos. Agradecemos al señor rector y a cada uno de los graduados y graduadas que están desde el otro lado de la pantalla por haber realizado este juramento. A continuación procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan en esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados personalmente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia y en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una vez más, se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. Ahora sí, van a ver en pantalla cada uno de sus diplomas, sus títulos profesionales con esta modalidad virtual, pero vamos a cumplir con la colación de grado y posgrado número 275. A continuación, vemos en pantalla el título profesional de Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Alonso Enrique Arturo. También recibe su diploma de Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Frinchaboy Estefanía. Hacemos lo propio con el título de Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos para Gatti Omar Ricardo. También recibe su título de Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Moliva María Virginia. Continuamos con esta entrega virtual de los títulos profesionales, en este caso, de la Especialista en Tributación Balmaceda Melania Clara. Hacemos lo propio con el diploma de la Especialista en Tributación Herrera Caramuti Horacio Alberto. Vemos en pantalla a continuación el título de la Licenciada en Administración BUSI Irina Victoria. Continuamos con la Licenciada en Administración Lazaño Danae Evangelina. También presentamos el título de la Licenciada en Administración Lazzaroni Mariela Paola. Mientras tanto, vemos la conexión de cada uno de los egresados y egresadas que están allí presentes. También mostramos en pantalla el título del Licenciado en Administración Perti Caroli Felipe Santiago. Continuamos con la Licenciada en Administración Rizopatrón Pilar. El fuerte aplauso para cada uno de ellos. Continuamos entonces con la presentación de los títulos. En este caso, títulos de grado de la contadora pública Bustos Paola Vanessa. También felicitamos a la contadora pública Cabeza Ana Paula. Mostramos también en pantalla el título de la contadora pública Caral Yol Naveda María Florencia. Continuamos felicitando por su graduación en este caso a la contadora pública Chiara Melo Paula. Muy bien, continuamos entonces con el título de contadora pública Lechnecker Sofía. A continuación, proponemos en pantalla el título de la contadora pública Lorré Lorena. Felicitamos también al contador público Magallanes Martín Ladisiao. También recibe su título de contadora pública Mancetti Sofía. Vemos en pantalla el diploma de la contadora pública Poloni Natalia Soledad. Felicitamos también a quienes hoy reciben su título de posgrado como es el caso de la doctora en desarrollo territorial Alanis Alicia René. Pasamos a continuación a los títulos de la licenciatura en administración. Felicitamos a la licenciada en administración Álvarez Evangelina Adriana Noemí. Hacemos lo propio con la licenciada en administración Siachi Duto Florencia Belén. También felicitamos al licenciado en administración. le agradecemos su presencia a Ganame Holguín Federico. Recibe además su título de licenciado en administración Gaumet Martín Andrés. Hacemos lo propio con el licenciado en administración Gregotti Francisco. Felicitamos Felicitamos también al licenciado en administración Viale Agustín. Recibe su título de licenciada en administración Bolenbaider Josefina. Continuamos en este caso con la licenciatura en economía recibe su diploma profesional el licenciado en economía Blanc Cristian Leonardo. También egresada de la licenciatura en economía Fernández María Eugenia. Felicitamos a la flamante graduada de la licenciatura en economía Pera Solo Noelia Rocío. Continuamos en esta colación virtual es el caso del licenciado en economía que recibe su diploma Perna Mauro Fabricio. Y finalmente también felicitamos al licenciado en economía vemos su título en pantalla Cuadrelli Emiliano Oscar. A cada uno de ustedes que están conectados en esta sala virtual los felicitamos desde la Universidad Nacional de Río Cuarto enormemente por este logro. Concluida la presentación virtual de sus respectivos diplomas queremos informar a los graduados que cada uno de estos títulos les serán entregados de manera virtual en el edificio de la Casa Peam ubicada en Boulevard Almafuerte al 300 en nuestra ciudad de Río Cuarto. Es momento entonces de escuchar el discurso de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas agradecemos su presencia profesora Susana Panela. señor rector señor vicerector subsecretario académico compañeros no docentes queridos graduados es para mí un honor dirigirles a ustedes las palabras de despedida como estudiantes y de bienvenida como colegas hoy es la culminación de un largo viaje piensen en el momento en que comenzaba su primer año probablemente esperaban que para el día de la graduación hubieran encontrado a su familia compañeros amigos y es así como imaginamos ese gran día pero lo que pasa hoy esta crisis de COVID que enfrentamos no es una situación de un lugar sino de magnitud global por lo que esta ceremonia es única e inolvidable pero a pesar de ello este es claro un momento de alegría para todos los que estamos aquí virtualmente conectados para ustedes que se gradúan esta ceremonia constituye un instante de felicidad porque con la obtención del diploma han alcanzado una meta han terminado una etapa han alcanzado la cima de lo que se propusieron para quienes los acompañamos es una circunstancia de gozo porque hemos contribuido a formar a quienes llegaron con tan solo un bagaje de conocimientos del nivel medio en profesionales universitarios todos estamos orgullosos ustedes por lograrlo y nosotros por contribuir a sus logros pero además de nosotros hay alguien más que ha contribuido intensamente a generar la posibilidad de sus carreras universitarias el otro ese ciudadano quien silenciosamente ha contribuido a la financiación de los estudios y es a ese a quienes ustedes también deben su agradecimiento puede soñar extraño lo que decimos pues se afirma enfáticamente como una conquista irreversible la gratuidad de la enseñanza universitaria pero los costos que se afrontan constituyen el aporte de todos los argentinos que contribuyen a sostenerla por lo que se entiende cuál es el compromiso que tienen con una sociedad que aúna los esfuerzos de todos sus miembros para darle a los jóvenes la oportunidad de formarse en la universidad esa retribución se satisface con compromisos y ustedes hoy han levantado la voz para prometer y comprometerse para dar fe que van a desempeñar su profesión con conciencia y dignidad que van a procurar defender el bien en lo que les toque en la vida profesional ustedes han hecho oír su voz ante la comunidad para defender la justicia para ponerle palabras al clamor silenciado de aquellos que son excluidos y que no pueden hacer oír su voz sean cuáles sean sus objetivos personales y profesionales donde quiera que vivan hay formas grandes y pequeñas de participar para mejorar el mundo para todos y de eso se trata ejercer la profesión la vida laboral y profesional les abrirá caminos ustedes irán haciendo camino al andar y en cada encrucijada será preciso el discernimiento elegir el mejor camino pero cuál será cómo saberlo qué camino elegir las encrucijadas son lugares de incertidumbre de dudas y tentaciones ninguna elección es inocente siempre hay un trasfondo ético detrás en cada elección elegimos no sólo un trabajo un margen de éxito un proyecto elegimos mucho más elegimos qué clase de sociedad queremos en qué estilo de vida profesional creemos qué país queremos dejarles a los que vienen detrás nuestro el mejor camino es el emparentado con la decencia y la fidelidad a las propias convicciones aunque parezca que uno es el único que va a contramano aunque critiquen y las dificultades sean muchas ese camino es siempre mejor y además de mirar hacia adelante en busca de propios logros miramos a los costados para ver a los que caminan con nosotros los compañeros del camino un éxito conseguido a costa de otro siempre tiene un íntimo sabor a derrota aunque inventemos innumerables racionalizaciones para justificarnos mirar a los costados para ver también a los que están al margen del camino cansados o excluidos porque lo recibido y adquirido en nuestras aulas es para servir y hay una responsabilidad ineludible por lo que se ha recibido que el pequeño mundo que les toque evitar sea mejor después del paso de ustedes por él eso ya es mucho es lo mejor que uno puede pedir que lo que ustedes den sea más de lo que toman esa es la ecuación que hace al ser humano más grande muy diversos caminos transitarán cada uno de ustedes caminos de dicha de desdicha de éxito de zozobra el título les servirá de mucho pero en los momentos claves lo que les será de ayuda es justamente lo que no está escrito en el título será la estatura humana que ustedes hayan adquirido tomando los valores de nuestra universidad creer crear y crecer deseo de verdad que el paso por nuestra universidad les haya ayudado a creer que el conocimiento científico adquirido no es un artículo de lujo para unos pocos o un instrumento de opresión social sino que es un bien para compartirlo para edificar un mundo más justo en el que haya lugar para todos que el paso por nuestra universidad les haya ayudado a crear conciencia y compromiso de lo que ustedes creen y lo que otros necesitan que el paso por nuestra universidad les haya ayudado a crecer como personas y no solo como estudiantes y profesionales jóvenes graduados ustedes saben tanto como yo que todas las personas quieren un mundo mejor un mundo más justo más equilibrado con más concreciones en derechos y menos declaraciones vacías de contenidos y ustedes tienen en sus manos un medio para hacerlo realidad muchas gracias y felicitaciones agradecemos agradecemos especialmente las palabras de la decana Susana Panela representante de la facultad de ciencias económicas volvemos a reiterar entonces que concluida esta presentación virtual de los diplomas de los títulos de grado y posgrado informamos a cada uno de los graduados que sus diplomas los van a recibir personalmente en el edificio de la casa PEAM que está ubicada en Boulevard Almafuerte al 300 en nuestra ciudad de Río Cuarto obviamente bajo estrictos protocolos de cuidado para ello la dirección de diplomas se va a contactar con cada uno de ustedes para informar y coordinar fecha y horario en la correspondiente entrega bajo estrictos protocolos de seguridad vigentes también en materia nacional de esta manera damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto de acuerdo a las normas de cumplimiento de distanciamiento social y obligatorio vigentes en nuestro país muchas gracias a cada uno de los egresados de las egresadas por su participación en esta ceremonia así como también a familiares y amigos que estuvieron siguiendo este acto por los distintos medios que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto les deseamos muy buenas tardes y felicitaciones a cada uno de ustedes por este logro aplausos de la Universidad Nacional CC por Antarctica Films Argentina